Vamos amigos, vamos a la música, nos chingamos ahora Una de las de Javier Silva Barbosa Una con Guapa ¡Todo mundo a bailar! ¡Todo mundo arriba! Vamos a bailar, vamos a gozar Uno con capelón, bien a multimar Con la mano arriba, vamos a gritar ¡We-pa! ¡We-pa! Manos arriba, bailas a bailar Uno con capelón, bien a continuando Una de las de Javier Silva Barbosa Vamos a rozar, vamos a motivar, vamos a motivar ¡Todo mundo a la pareja! ¡Y que suelo bonito! ¡Arriba de Javier Silva! ¡Sí, señor! Con la mano arriba, todos los canales Con la mano arriba, todos los canales Vamos arriba, van a hacer bailar Uno con la mano, bien a continuando Una de las de Javier Silva Barbosa Vamos a rozar, vamos a motivar, vamos a motivar ¡Chale, chale! ¡Fierre, bitcoin! ¡Cupia, cumbia, cumbia! ¡Sale! ¡Fiemelo! ¡Be-pa! ¡Fierre, puro, mamá! ¡Bocale con palpa! ¡El famoso Cuchis, que es erwoc stunning! ¡ supervision! ¡Fierre, facопасitos! ¡Fierre, facując! ¡Malimos! ¡Fierre, juicia! ¡Nacido, bendicioso! El muero, 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 el muero! El Cus, el Samos, el Dadey, el Jimmy, el Gu ¡Eh! 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 ¡Ahí está mi niña! ¡La más guapa! ¡En todas las ganas! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡ Todos mis canales, todos mis canales, todos los canales con las nubes en el grande Todos los canales con las nubes en el grande Vamos a arriba, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a buscar menos, viene a continuar con la pera, vamos a estar pasando Dale, sílalo, eh, 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 eh ¡Umbiaco guapa! ¡Umbiaco guapa! ¡Umbiaco guapa! ¡Se aterrizando! ¡Ros camachos! ¡Gallegueros mangangan! ¡La estamos gozando! Todos tus canales, esteo, el muero, Martín, el vizca, Charán, Miguel, el miki, el micor, Matías, Fede, José, Juan, Amor, Catrán ¡Fuera! ¡Siempre los canales, siempre los canales! ¡Sale! ¡Vanta a manos! ¡Qué bonito! ¡La famosa abuela! ¡A bueno tal! ¡A cabecito! ¡Fuera! ¡Fuera Fuerza! Bienvenidos con chiquilla los amigos Bienvenidos con los chicos Que comen incluso porque sean amigos Los amigos de canela Tocan sus asopos Unos más amigos Cofún Bienvenidos con gentes Hicen para papeles por el bien Que baila el medio barrio Esa 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 es Esa 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 es Tiene para al final El palo llamado La cosa bonita No me tienen mal, esperan, echamos, chocos, dragos y celos Siempre los carreros y chocos Mira que bonito, los que representan a los Cholula y Puebla Dragones, Dragomaría, a Rafael Coma, a la vida A la gente, a Yacopulco, Ciudad de México Saber, yo con traviesos, mayores de perros Próxima niña, 82, Davila Es clave, es pelan, es chay, es chay, es vengan, es pago Tiene para el palo, chamello, es chiquito, sí señor ¡Sata! ¡Venido! ¡Lavando a papes! ¡Pues la vaca morada! ¡Venido! ¡A la serie mi amor! ¡Os gusta el monte! ¡Whisky Lucas! ¡Venido! ¡Venido! ¡Venido a la la de la die Sur! ¡Enseco Puebla! ¡Zaval! ¡Venido! ¡Nominantes! ¡Emanos Flores! ¡Venido! ¡Enseco Monarca! ¡Delfino Paez! ¡Danny Delfino! ¡Albando Baila y Oscar! ¡Venese por cierto! ¡Manhanta! ¡Pues la vaca! ¡Saa! 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 Todos mis gandales, todos mis gandales, todos mis gandales con las manos en el aire Todos mis gandales con las manos en el aire ¡Arriba! ¡Bandas bailando! ¡Uno manjatero! ¡Viene motivando! ¡Sí, señor! Amigos míos, estamos contentos, felices, con la banda Que nos acompaña, la verdad que Pues hoy estamos ya con el tiempo encima Uno rápido, rápido, para toda la gente que está presente La gente que, de alguna u otra forma ya Está en este evento súper especial A toda la banda, sí, señor, que nos acompaña Con bastante cariño ¡Que ya doy! ¡Para Cuychola de la Barranca Onda! Que está presente Pero fascinante, Víctor Martínez Maestro Yo quiero que usted me apague las luces aquí Y me deja a mí